Nuestra yesta hospitalaria fue tan incomprendida que la esperanza de digitalizar una rústula de nuestro cuerpo nos pareciera una llanta de la vida. Nuestra yesta hospitalaria fue tan importante que la esperanza de digitalizar una rústula de nuestra vida. La de mi madre, la mía. La de mi madre, la mía. Porque los hospitales, trucho, 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 cada uno se casó. Nos hemos enfermo. Los hospitales nos encerró, nos mató. La historia nos impigió una puñalada por la espalda. ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video